Si se vende, si se, si se vende, si se vende Para vender su casa, para vender su casa Puede costarle solo 1%, solo 1% Puede costarle para venderla Hola, les habla Guillermo Camarena con Platinum Real Estate Professionals Puede pagar solo 1% para vender su casa y ahorre miles y miles de dólares Hable hoy, 702-575-4990 Para vender su casa, para vender su casa Puede costarle solo 1%, solo 1%, puede costarle para venderla Si se vende, América Hable hoy, 575-4990 Las comisiones no están establecidas por la ley No hay estándar de comisión Cada vendedor decide las comisiones